¡Suscríbete al canal! Goleado por 0 goles a 4 al Madrid Una primera parte en la que el dominio fue catalán Y el juego de las blancas no pudo llegar a la portería de la porterá blaurana Sin embargo, el Barça se adelantaría al minuto 16 con gol de Alexia Putellas Que remata una jugada aislada desde el punto de penalti El Barça seguiría dominando el juego El Madrid no tuvo en ningún momento opción de ocasiones claras Recordamos alguna parada de la porterá blaurana Pero algo esporádico El Barça ha dominado totalmente el encuentro Sobre todo en esta primera parte Llegaríamos al descanso con ese 0-1 Con el Madrid intentándolo en algunas ocasiones Pero sin duda el tiki-taka clásico del conjunto culé Ha demostrado que es un equipo sólido Que marca la diferencia no solo en la primera liga de Betrola Sino también a nivel de competiciones como esta La Copa de la Reina Ya en la segunda parte El Barça entraría con muchísima más fuerza Se adelantaría con el número 24 Vila Mala Un auténtico golazo Una combinación extraterrestre de la jugadora española Que pondría las cosas muy complicadas a las madrileñas Porque ya automáticamente un minuto más tarde En el minuto 24 Una jugada calcada para que Alexia anotara el 0-3 para las catalanas Y por lo tanto su segundo gol en su cuenta particular Como hemos dicho en la primera parte El Barça ha ido relajando un poco el juego Lógico por el estado físico de las jugadoras Que han hecho un gran esfuerzo en la primera parte Pese a que solo hubo un 0-1 Y bueno destacar también la actuación de Paola Bien en la primera parte Con una doble parada muy buena Pero en la segunda parte El segundo y tercer gol Pudo hacer mucho más la portela española Y ya finalmente en el minuto 31 Remataba la faena la misma jugadora Alexia que bueno finalmente consiguió anotar ese 0-4 En una jugada de una buena combinación Una buena jugada de las blaugranas Que ponían ya punto y final al partido El Madrid apenas consiguió llegar en la segunda parte A los tres cuartos Ni acercarse a la portería catalana Y bueno pues final de partido 0-4 Se planta el Barça en la final Del 30 de mayo el domingo Que la contaremos aquí también En el graderío a las ocho y media En el mismo estadio Cuando Butarque Espera final Espera finalista el Barça Ya que mañana conoceremos Si es el Atlético de Madrid O el Levante Por tanto Cierro aquí la crónica Yo Carlos del Rosario Informando para el graderío UCM Y que tengan todos ustedes Un amigo buena tarde